¿Algo? ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Ahí está! ¡Sharon! ¡Cielo! ¡Sharon! ¡Espera mamá, Sharon! ¡Sharon! 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 ¡Espera mamá! ¡Sharon! ¡Ah, Garza! ¡Ah, Garza! ¡No! ¡Ay, no! ¡A casa! ¡A casa! ¿Estás bien, mi amor? ¡Silent Hill! ¡Silent Hill! ¡Rose! ¡Shh! ¡Despierta! ¡Casa! Tranquila, cielo. ¡Hijita! Ya estamos aquí. Aquí estoy, hijita. Tranquila. Iremos a casa. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que sé es que lo enfrentaremos. Encontraremos la salida. No. No. Lo dijo otra vez. Lo sé. Despierta, mi amor. Tranquila, bebé. Tranquila. Tranquila, bebé. 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 ¿Te lo enseño?